Dime por qué Hay ilusiones en la vida Ay, no sé Hay un amor que nunca se encuentra Quiero salir, quiero entrar Por la puerta del amor Cómo regir, cómo quitar Estos cambios del humor Porque yo estoy en mi cabeza Perdido sin lugar Porque estoy en tus lágrimas Nadando como en el mar Pero hay que ver sus ojos Para entender su sed Y hay que estar en sus brazos Para sentir el poder Y hay que besar sus labios Para entender, para entender Dime por qué No hay un recuerdo basura Ahí donde se tiran letras de memoria Quiero dormir, quiero soñar Quiero dormir, quiero soñar Sin pesadilla, por favor Voy a vivir, voy a morir Mientras no quiero llorar Dicen que con el tiempo pasa Que siempre hay que luchar Y sin duda con la vida Y sin duda con la vida Hay que volver a caminar Pero hay que ver sus ojos Para entender su sed Y hay que estar en sus brazos Para sentir el poder Y hay que besar sus labios Para entender Para entender Para entender Y sin duda con la vida 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 ¡Suscríbete!